Yo entiendo que no, que es constitucional, que no es inconstitucional, pero eso lo van a decidir en la Cámara de Diputados. Mi opinión, ya la externe, es que el ministro presidente de la Corte es un hombre íntegro, honesto y que ayudaría mucho en la renovación del Poder Judicial, porque urge la reforma al Poder Judicial, no se nos va a volver a presentar una oportunidad así. Si no se amplía el periodo, quien llegue va a hacer más de lo mismo, va a significar más de lo mismo, más de lo anterior, más de lo que significaba el antiguo régimen.